Profesores de distintas universidades del país se declararon en conflicto activo para exigir un incremento del 147% del sueldo. Convocan a paros parciales y a la posibilidad de una suspensión general de actividades. Carla Salcedo Flores nos informa. Los profesores dicen que no soportan vivir con el salario actual, el cual denuncian no les alcanza para cubrir la canasta básica. Culpan a la ministra de Educación, Yadiria Córdoba, de los conflictos en el sector. Ni las comunicaciones nos las responde, ni nos recibe para darnos respuesta, ni convoca al CNU y nos permite derecho de palabra. Por lo tanto, la gran responsable en última instancia de la conflictividad universitaria será la profesora Yadiria Córdoba. Ella que en el pasado convocó a paro, movilizaciones, protesta, marcha y paro general de actividades, le recordamos que nosotros también tenemos derecho a exigir lo que nos corresponde. Hacer un llamado al profesorado a acudir masivamente a todas las asambleas que convocarán, especialmente el 6 de marzo, fecha en la cual decidirán la posibilidad de un paro nacional de actividades. Vamos a tener como elemento para la discusión la convocatoria a paros parciales y la convocatoria a un paro general de actividades del sector universitario. Propuesta que llevaremos a nuestra federación en virtud de la problemática que estamos viviendo. Quisiéramos nuevamente, lo repetimos, no tener que acudir a situaciones de conflicto. El profesor Márquez señaló además que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela no está negociando contratos únicos con el gobierno nacional. Rechazan que no se cumpla con las normas de homologación. Carla Salcedo Flores, Noticiero Benevisión.